El proyecto Puma, el cual estamos realizando en la región de Tarapacá, tiene varios objetivos. Nuestro principal interés es contribuir al conocimiento y al entendimiento de la relación que tiene el Puma con la ganadería camélida, llamas y alpacas y ovinos de las comunidades locales que habitan en el altiplano. Nuestra área de estudio incluye las cercanías del volcán Isluga, el sector de Colchane y hacia el sur hasta Coyahuasi. En esta zona hemos ubicado una red de cámaras trampa, que son dispositivos automáticos que se dejan en terreno y nos permiten detectar la presencia tanto del Puma como de la fauna andina. Durante dos años hemos estado trabajando, tratando de entender además cuál es la percepción de la gente local, cómo manejan su ganado, cuáles son las principales amenazas a su ganado y cuáles son los sistemas de manejo que ellos tienen. Nuestros estudios reflejan que efectivamente hay un número importante de pumas a lo largo de la región, pero que prácticamente durante todo el año prefieren consumir vizcachas y animales silvestres, pero también es cierto que también atacan al ganado doméstico. Y dentro del ganado doméstico el más afectado son las alpacas, ovejas y las llamas. Lamentablemente aún no podemos definir ni determinar cuál es el impacto económico real de esto, pero sin lugar a dudas hay que ser capaz de buscar soluciones para que la naturaleza y este predador tope tan importante pueda continuar cumpliendo su rol ecológico y las comunidades puedan continuar realizando su ganadería tradicional. Hay muchas formas de solucionar este problema y tenemos que seguir trabajando juntos, tanto el gobierno, el sector privado y las comunidades ganaderas para evitar este conflicto entre el puma y la ganadería. Gracias. 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 Gracias.